Hola, soy Alberto Dugarte y me acompañan hoy del equipo de peluqueros de Alberto Dugarte Institute para presentarnos los nuevos cepillos de Thermis Gold Rose. Vamos a hacer mitad de la cabeza un acabado liso y la otra mitad un acabado con ondas para que veáis cómo pasamos del pelo rizado a un pelo liso espectacular con un montón de brillo. Así que os dejamos con el paso a paso de cómo hacer ondas y pelo liso con Gold Rose. El primer paso para realizar nuestro brushing perfecto va a ser desenredar la melena. Para ello nos vamos a ayudar del spray para deshacer nudos de Thermis. Y a continuación desenredamos de medios a punta. Con el mismo cepillo que hemos desenredado vamos a alisar la melena. ¿Por qué? Porque es un cepillo térmico, además está recubierto de cerámica, lo que le va a aportar mucho brillo a la melena. Para comenzar vamos a retirar el exceso de humedad del cabello. Como hoy vamos a ver dos acabados diferentes, vamos a dividir la melena en dos mitades iguales. En una utilizaremos el cepillo Palae Thermix para conseguir un liso perfecto. Y en la otra los nuevos cepillos térmicos para lograr una melena ondulada. Vamos a trabajar la melena en secciones pequeñas, porque necesitamos eliminar el rizo desde la raya. Recuerden que es súper importante proteger el cabello del calor. Por eso, entre mechón y mechón vamos a aplicar protección térmica. Como veis, los resultados hablan por sí solos. Me ha encantado el cepillo, además es un cepillo ventilado, lo que facilita mucho el secado del cabello. Hemos conseguido eliminar el rizo desde la raíz y conseguir un liso perfecto. Bueno, pues hasta aquí con el terminado el liso. Ahora vamos a conseguir una melena ondulada con el cepillo redondo térmico. Lo que más me gusta de los cepillos térmicos de Thermix es que se adaptan específicamente a los diferentes tipos de cabellos y a sus necesidades. En este caso, con la nueva línea Evolution Gold Rose, se adapta a aquellos cabellos que son secos, sin brillo y que necesitan vida en la melena. Ahora ya el último paso para finalizar es peinar la onda. Bueno, ya veis qué espectacular resultado con la nueva colección Gold Rose de Thermix. Ya sabéis, liso y ondulado. Importante que no utilizamos plancha, que podemos trabajar perfectamente con secador. Así que ya sabéis, a trabajar y a probar la nueva línea de Thermix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.